Los judíos apostataron, no fueron la luz del mundo que Dios quiso que fueran y cuando Dios les envía al Mesías lo crucifican, sin embargo a pesar de su pecaminosidad y de su apostasía, la Biblia nos enseña claramente que por causa de un pacto que Dios hizo con Abraham, Génesis capítulo 12, el pacto abrámico, ellos van a volver otra vez a regresar a el plan divino de Dios para los siglos o para las edades. En este capítulo 38 y 39 de Ezequiel, hemos estado compartiendo la profecía de una invasión islámica, que tendrá lugar, no sé, tal vez en las próximas semanas, próximos meses, este año o el año que entra, no sabemos, pero lo importante de esto es, como lo hemos dicho con anterioridad, que increíble que hace dos mil setecientos años aproximadamente, la Biblia pudiera describir los nombres de las naciones, la alianza que se iba a formar en contra de la nación de Israel, alianza que nunca en la historia desde hace más de dos mil quinientos años se había reunido. Y es precisamente en el siglo XXI, pero con mucho más énfasis en estos últimos meses, que esta alianza de naciones islámicas se está fortaleciendo, uniendo tratados y pactos, entre ellas comerciales, militares, y a todas las caracteriza el odio a la nación de Israel. Este último acontecimiento que hubo el 7 de octubre del año pasado, cuando más de mil terroristas del grupo Hamas, financiado y sostenido por la nación de Irán, penetró las fronteras de Israel en los kibbutz, matando a más de mil doscientas personas, más los rehenes que todavía mantiene bajo su posesión, bajo su control en la ciudad de Gaza, y en una masacre sangrienta, subhumana, demoníaca, como pocas veces en la historia ha sucedido. Y todo esto nos habla claramente de que en la constitución del Islam, en la constitución del Movimiento para la Liberación de Palestina, que formó hace muchos años, en los ochentas más o menos, el terrorista más grande del siglo pasado, Yasser Arafat, dice así uno de sus artículos, nuestra misión es el exterminio total del Estado de Israel y la muerte de todos los judíos. Entonces, ¿cómo puedes tú tener vecinos que han declarado que su objetivo es matarte? Entonces, los judíos tienen que defenderse con las uñas para impedir otro evento como esto y cuando comienzan los judíos a defenderse y a perseguir a este grupo de asesinos crueles, sanguinarios, los comienzan a llamar genocidas. Bueno, todo está al revés en el mundo, y todo esto es debido a los medios de comunicación masivos que estoy hablando de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, del Foro Económico Mundial, etcétera, 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 que son los que tienen el control total y todos los que anhelan el exterminio de la Nación de Israel. Una de las cosas más interesantes de todo esto es lo siguiente. Israel es la única nación a través de toda la historia que ha sobrevivido a egipcios, asirios, babilonios, medopersas, griegos, etcétera, etcétera, amorreos, moabitas, sedumitas, etcétera, etcétera. Y a través de todos estos siglos, Israel, independientemente de las razones por las cuales Dios los escogió para que a través de este grupo de personas viniera el Mesías, para que a través de este grupo de personas vinieran las leyes morales de Dios y para que a través de este grupo de personas pudieran ellos dar testimonio de la democracia, de lo que es un gobierno civil, de lo que es una familia, etcétera, etcétera, esta familia o este grupo de personas, los judíos apostataron. No fueron la luz del mundo que Dios quiso que fueran y cuando Dios les envía al Mesías, lo crucifican. Sin embargo, a pesar de su pecaminosidad y de su apostasía, la Biblia nos enseña claramente que por causa de un pacto que Dios hizo con Abraham, Génesis capítulo 12, el pacto abrámico, ellos van a volver otra vez a regresar a el plan divino de Dios para los siglos o para las edades. Entonces, en este transcurso donde ellos están fuera del plan de Dios actualmente, verdad, porque ahora no hay judío, ni gentil, ni mexicano, ni italiano, sino que ahora Dios forma una nueva entidad llamada la iglesia que no existía en el Antiguo Testamento. Pero a pesar de que somos una nueva entidad y ahora somos la familia, a Cristo se le llama el hermano de nosotros. Cuando resucitó Cristo le dijo a las mujeres, díganle a mis hermanos que ya resucité. En Hebreos 12 le dice también que es nuestro hermano mayor, Jesucristo, de la familia que Dios ha formado. Esto no existía en el Antiguo Testamento. Y a pesar de todas estas cosas, el apóstol Pablo en Romanos 9, 10 y 11, en estos tres capítulos del Nuevo Testamento, nos exhorta a los cristianos, a los que formamos la iglesia, que no nos ensobervezcamos, que no nos creamos y los despreciemos simplemente porque Dios los hizo a un lado. Porque el plan de Dios es volverlos otra vez a sacar y a volverlos a injertar y volver a hacer de Israel la nación que Dios tenía para ellos. ¿Por qué nos dice Dios esto? Simplemente porque la iglesia va a acabar igual. La iglesia va a acabar en la apostasía también. Así como acabó Israel en la apostasía, la iglesia va a acabar en la apostasía. Y tanta gente y tantos cristianos que por ignorar las Escrituras predican es que va a venir un avivamiento y es que las profecías en el año 70 cuando llegaron los romanos y acabaron con Jerusalén, ahí se acabaron todas las profecías, el diablo ya está amarrado, el reino de Dios ya lo tenemos dentro de nosotros, no hay milenio. Todas estas barbaridades que se han enseñado han hecho acrecentar el antisemitismo. Ya Israel es la iglesia y la iglesia tomó el lugar de Israel. Yo no sé, ni en la Biblia del mormón existe esto. Pero así es cuando nosotros carecemos de una información adecuada y de la sana doctrina. Entonces, la iglesia va a acabar en la apostasía y la profecía de Mateo 24 que dice, y será predicado el Evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Muy bien. Este fin no es el final de la iglesia, es el final de Israel. Esto es muy importante. La iglesia tiene profecías para el final de los tiempos que son diferentes a las profecías de Israel de los últimos tiempos. Entonces, si recorremos Isaías, Zacarías, Joel, Ezequiel, etcétera, etcétera, son profecías que le corresponden a Israel. Como esta profecía que estamos estudiando, que es una invasión de naciones islámicas que va a ser la Tercera Guerra Mundial o la Batalla del Armagedón. La iglesia termina en el arrebatamiento. Cuando venga el rapto de la iglesia, se acabó la iglesia. Y como está la apostasía, ¿verdad? Donde el Espíritu dice que muchos abandonarán la fe, los que se vayan del rapto será un pequeño remanente de todas las naciones. Aquí somos cerca de dos mil personas aproximadamente. Ojalá que por lo menos cincuenta de ustedes nos volvamos a ver. Se los digo con todo mi corazón. Porque las iglesias están llenas de personas no arrepentidas. De personas que ya hicieron algo autómata, venir el domingo y salir, etcétera, etcétera. Pero ni lunes, martes, miércoles y viernes abren la Biblia. No tienen un tiempo diario de devocionar con Dios. No pasan tiempo con Dios. No es la prioridad para sus vidas. No tienen amigos cristianos. Siguen en el mundo, pero siguen llamándose cristianos. ¡Qué susto se van a llevar! Y esta época que estamos viviendo es una época de advertencia donde Dios está tocando las trompetas. Prepárense para encontrarse con su Dios. Es un tiempo ya de que dejemos de jugar a Dios. De que dejes de jugar a Dios. Que tomes a Dios en serio en tu vida y que no sea Dios el genio de la lámpara de Aladino. Que se enferma alguien. Señor, sana a mi hijo. Me quedé sin trabajo. Pero antes de que se enfermara tu hijo, antes de que perdieras el trabajo, ¿vivías con Dios? ¿Era Dios parte de tu vida diaria? ¿A cuántas personas antes de que estés padeciendo un problema les has hablado de Cristo? No, pero es que hasta que llega el problema, frotas la lámpara. Ahora sí, Señor, sana a mi hijo. Dame un trabajo. Y Dios no es un genio de la lámpara de Aladino. Es un Dios santo. Un Dios que demanda obediencia a su palabra. Un Dios que te quiere bendecir como tú no te imaginas si tú guardas sus mandamientos y haces las cosas agradables delante de Él. Es interesante que después de esta invasión que acaba de tener Israel, si haya vuelto a levantar el Islam en el mundo entero, porque en lugar de que hubiera una respuesta ante tanta asesinatos, criminalidad, derramamiento de sangre, matar niños de seis meses, cortarles la cabeza a los niños, abrir las mujeres embarazadas en dos, enfrente al esposo, después quemarlos a todos. O sea, la carnicería que hizo este grupo terrorista no tiene nombre, no hay palabras suficientes para que yo les diga lo que hicieron. Todavía es lo que les estoy explicando. Entonces vemos que cuando ellos estaban haciendo todas estas cosas, estaban ahí en Israel, acá donde han constatado que es Israel, y ahí está Gaza, donde viven los palestinos, y desde Israel, papá, papá, te estoy hablando, estamos aquí, estoy enfrente de una señora y le estamos cortando las piernas, y estamos sacándole los ojos a un bebé, papá, a Dios, bendecimos a Allah. ríéndose y carcajeándose y alegrándose de las maldades que estaban haciendo. O sea, no solamente las hicieron, sino que disfrutaron que esto ya es un nivel más bajo que los animales, porque los animales matan por placer, no matan por placer, perdón, los animales matan para sobrevivir. Y los seres humanos, cuando hay esta tendencia tan demoníaca, de bajar un nivel de los animales, es cuando es un síntoma muy grave en la humanidad, que algo mal le pasa a los seres humanos. Entonces, esta profecía nos habla claramente de un líder que se llama Gog, versículo 1, vino palabra de mí diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, y esta palabra Gog es el título de un ser, de un César, de un capitán, de un comandante en jefe, de un presidente, de alguien que encabeza algo, un guía, un líder principal, la palabra Gog. Y la palabra Magog es la tierra, porque a continuación dice que Gog es el príncipe o el soberano o el comandante en jefe de alguien que es primero, que es la palabra que se usó nací como soberano, si la quieres apuntar en el hebreo. La palabra príncipe soberano es rosh, nací. Entonces, Gog es el líder de una zona geográfica que describe la Biblia hace dos mil setecientos años aproximadamente y que en esa zona geográfica se llama Magog. Cuando buscamos la etimología de las raíces de las palabras, cuando escudriñamos la geografía, la historia, comenzamos a buscar la palabra Magog o Magoguita y Magog es toda la zona comenzando con Ucrania. ¿Ya te comienza a sonar el teléfono? Ucrania, Ubiquistán, Kirquiquistán, Kazakistán, Ubiquistán, Turquía, Armenia, Argelia, Sudán, países del norte de África, pero es toda esa zona que casi está alrededor del Mar Caspio y del Mar Negro. La próxima vez vamos a traer un PowerPoint para que geográficamente los que no están muy relacionados con la geografía, ¿verdad? Creo que no se van donde están ni Toluca, podamos ver aquí realmente en un mapa. Entonces, si tú ves Rusia, pues está enfrentito a Ucrania, ¿verdad? Y todas estas naciones que descienen alrededor de Rusia son musulmanas todas y la mayor parte de ellas pertenecían a la antigua Unión Soviética, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. y todas estas naciones cuando cae el comunismo en 1991, cuando Mikhail Gorbachev confiesa al mundo que el comunismo fracasó como una ideología en su libro La Perestroika, en la Unión Soviética pierde el 30% de su territorio, el 30% del territorio de la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética del siglo pasado perdió y son estas naciones Kurkikistán, Uvikistán, Kyrkikistán, etcétera, etcétera, que ahora Putin trata de recobrar. Comenzó con Ucrania y cuando no sé cuántos de ustedes acaban de escuchar este periodista que estaba en Fox News que lo corrieron por decir la verdad, por variar, en un mundo donde censura todo, donde no puedes hablar mal de lo que no les conviene a una élite que están tratando de gobernar el mundo y este hombre se llama Tucker Carlson, Tucker Carlson y se salió de Estados Unidos y fue a entrevistar a Putin, no sé cuántos de ustedes vieron la entrevista, bueno, se sacó boleto completamente porque Putin dura dos horas la entrevista, la encuentras en YouTube, entrevista Tucker Carlson Putin y Putin les dice y le explica a Tucker Carlson toda la historia de Ucrania, que Ucrania siempre ha sido Rusia, etcétera, etcétera y dice Putin lo siguiente, en el siglo pasado, en el siglo XX, cuando yo todavía no era jefe de Rusia, porque él entró en enero del año 2001, Putin, del siglo XXI, había un pacto entre nosotros y la OTAN que se llamó el pacto de Varsovia y en este pacto Rusia le dijo a la OTAN, la OTAN a los que no saben, organización del tratado del Atlántico del Norte, es el ejército de Europa, en inglés se llama NATO, NATO, en español es la OTAN y este grupo de naciones, la mayor parte europeas desde luego, se formó en el siglo pasado para impedir el avance del comunismo en Europa y en el pacto de Varsovia se le promete a Rusia que ya la OTAN no se iba a expander hacia el norte de Europa, ¿por qué? porque si se expandía hacia el norte de Europa, principalmente a Ucrania, en ese momento Rusia iba a responder, porque si Rusia veía que sus vecinos ucranianos que es la nación que está juntito a Rusia llegaba a la OTAN y hacían de Ucrania una nación que perteneciera a la OTAN no faltaba que Estados Unidos pusiera misiles en Ucrania apuntando a Rusia misiles que llegarían de Moscú perdón de Ucrania a Moscú en menos de 15 minutos entonces Rusia dijo Ucrania es un lugar sagrado no traten de meterse a Ucrania porque entonces vamos a intervenir y cuando se viola este pacto de Varsovia y comienza la OTAN a subir hacia el norte de Europa y comenzaron a meter a más naciones involucrarlas con la OTAN Putin manda 150 mil soldados alrededor de Ucrania para decirles no entren aquí porque hay guerra entonces comenzaron a mandar ayuda Estados Unidos verdad desgraciadamente la administración del presidente Biden comenzó a sugerirle a Europa no tengamos miedo de Rusia porque Estados Unidos anhela también conquistar el mundo quien no quiere conquistar el mundo Rusia China Irán etcétera etcétera es la ambición de todas las naciones de Alejandro el Magno de Napoleón de Atila de todos siempre han querido ser dueños del mundo entero y entonces Estados Unidos le dice a la OTAN y a los países europeos no tengan miedo vamos a seguir avanzando y vamos a mandar poner misiles cabezas de misiles supersónicos nucleares en Ucrania Putin Putin se entera y entonces le dicen los europeos al presidente Biden porque siempre Estados Unidos hace una gran influencia con Europa oye Biden pero este recuerda una cosa Putin tiene la llave del gas y el gas de Europa el 60% viene de Rusia número dos Putin es muy amigo de China así que hay que tener cuidado todavía con lo que estamos haciendo y el presidente Biden le dice verdad al presidente de Alemania principalmente y a las naciones más influenciables de Europa no, no, no si él interviene lo vamos a sancionar económicamente porque aunque sea un poder nuclear Rusia no tiene el poder económico para poder sostenerse y vamos a bloquearles todas las transferencias Swift todas las bancos vamos a cerrárselos y vamos a apretar las tuercas y él va a tener que ceder que mala percepción y deducción diplomática política y militar tuvieron los Estados Unidos porque no funcionó las sanciones económicas al contrario inmediatamente China se une con Rusia le dice Xi Jinping a Putin verdad no te no te asustes compadre no, no me asusto compadre yo sé que no van a hacer nada y entonces se unen Rusia China Irán la India y cantidad de naciones Iria Siria Irak las naciones Medio Oriente las naciones árabes apoyando a Rusia e independientemente de esto Alemania que casi controla todas las naciones de Europa se hace a un lado poco a poquito y le dicen a Biden sabes que ya ni siquiera queremos que nos proteja Estados Unidos porque ya nos dimos cuenta desde que te saliste de Afganistán como un cobarde dejaron ahí billones en armamento sacar ni a los empleados de la Embajada Americana Afganistán lo sacaron ya no queremos nada con Estados Unidos y los países de África hacen lo mismo la mayoría musulmanes llega un golpe de estado a Nigeria el año pasado todos ustedes lo oyeron en los periódicos y el golpe de estado que le dan a Nigeria es de un grupo paramilitar que usaba Putin y de repente sacan al presidente de Nigeria y Francia estaba casi casi como una nación colonialista en Nigeria porque las minas de uranio y de otros materiales preciosos en Nigeria las administraba Francia y cuando los africanos se dan cuenta que Francia Inglaterra Estados Unidos lo siguen oprimiendo avientan completamente ya Estados Unidos no te queremos aquí Europa no te queremos aquí y las naciones africanas van corriendo y se meten debajo del paraguas de Rusia entonces se hace mucho más grande el poder de Rusia y ahora están casi todos vamos a ver las naciones africanas que aparecen aliadas en la invasión contra Israel entonces todo esto ha beneficiado completamente y la cereza del pastel la cereza del pastel Putin sabe que el punto más vulnerable de Estados Unidos es el dólar y que si atacaba el dólar podía realmente atacar a Estados Unidos y la deuda que tiene Estados Unidos ahorita de 35 trillones de dólares hundiría en dos tres meses completamente catastróficamente la nación más poderosa desde la segunda guerra mundial desde hace más 75 años los Estados Unidos y Norteamérica que hace Putin unido con China y con los países árabes comenzar a no comprar ya el petróleo en dólares porque la fuerza financiera monetaria económica que Estados Unidos tiene hasta ahorita es el dólar México quiere comprar petróleo cambia los pesos a dólares Inglaterra quiere cambiar comprar petróleo cambia las libras esterlinas por dólares los europeos quieres comprar petróleo cambia los euros en dólares los chinos quieren comprar petróleo cambia los yuanes en dólares Rusia quiere comprar petróleo cambia tus rublos en dólares entonces el dólar desde la segunda guerra mundial ha sido la moneda modelo que rige el comercio mundial entonces ahora el arma secreta de Putin es desbancar el dólar y unir al máximo de naciones que las naciones del BRICS que es otro grupo de naciones que están formando con mucho poder económico ya no compren en dólares sino en yuanes chinos o en rublos rusos y se calcula que este año 2024 el dólar caerá completa y estrepitosamente en México está a 17 pesos por dólar de 22 que habíamos alcanzado bajó hasta 17 pesos y si habla no pues que la moneda mexicana se fortaleció ¿cuál se fortaleció? lo que se está fortaleciendo son el dinero que tiene en China y en Rusia y somos víctimas nada más de los cambios de modelos internacionales que existen entonces esto ha provocado que Estados Unidos ya ahorita cesó la ayuda a Ucrania y ahorita los senadores le dijeron a Biden no mandes ni un peso a Ucrania ya porque mandaron más de 30 40 billones de dólares en la ambición de Estados Unidos del gobierno actual de poner misiles y de levantar ese pueblo y hacer un bastión una fortaleza enfrente de Rusia para que desde ahí algún día derribemos al poder de los rusos pues se acabó su sueño yo le llamo sueño marihuana y ahora Estados Unidos se encuentra en un problema como ustedes no se imaginan al grado que este año son las elecciones y no tienen candidatos más que la Jali que está en Carolina del Sur para pelear contra Trump a finales de este año no tienen ni Hillary Clinton querían poner a Michelle Obama también a la esposa de Obama no tienen o sea el partido demócrata que gobierna la actual administración estadounidense no tienen ni siquiera políticamente el poder que han tenido y entonces que hace Estados Unidos actualmente se une al foro económico mundial de Klaus Schoff que se una en Davos Suiza una vez al año para poder planear que vamos a comer el año que entra como vamos a vivir que se nos va a dar como se va a cambiar la comida por alimentos completamente que no son orgánicos etcétera etcétera ellos es un grupo como de exmilitares políticos diplomáticos que se juntan en Davos Suiza cada año para determinar que va a ser el mundo ellos se creen ya los dueños de nosotros y por eso anuncia que viene una pandemia oye por el amor santo que eres Nostradamus como es posible que en el 2015 de una forma cínica Bill Gates ahí están los videos búscalo el 2015 Bill Gates anuncia que venía un coronavirus y que vendía una pandemia que es Nostradamus ya saben más que Dios como es posible que ese grupo de los Simpsons no sé cuántos los han visto que son como caricaturas estén anunciando lo que va a venir quien está detrás de esas caricaturas de los Simpsons que hasta ahorita casi todos se han cumplido que son profetas no simplemente ellos anticipan lo que ellos van a hacer que parezca profecía es increíble lo que está pasando en el mundo entonces la zona de Magog es la zona que se encuentra actualmente en conflicto porque el propósito de Rusia es volver a restaurar las 15 repúblicas que se dividieron cuando cayó el comunismo y es exactamente lo que estamos viendo se acuerdan ustedes que cuando comenzó Putin a rodear Ucrania yo di un mensaje está en Youtube nos preguntaron por acá nos hablaron por allá periodistas Zoom politólogos oiga usted que piensa de la Universidad de Hebrea allá en Israel de Estados Unidos nos hablaron usted no se imagina la cantidad de gente ávida de saber que dice la Biblia que dice la Biblia ya no les creemos ni a los políticos y lo dijimos claramente nosotros no somos profetas somos cristianos siervos inútiles que simplemente compartimos las escrituras al mundo entero y se los dije Putin no se sale de Ucrania ahí está desde el año pasado y no no va a entrar va a entrar porque así lo dice la Biblia porque Ucrania pertenece a la zona de Mago en Ezequiel capítulo 38 entonces bíblicamente puedo hablar con autoridad Ucrania no se va a salir Putin Ucrania no va a ser Estados Unidos Ucrania va a ser y va a pertenecer a Rusia ¿por qué? porque es el avance de Rusia para poder recobrar las antiguas repúblicas comenzando con Ucrania que es un bastión estratégico militar importantísimo para que no pongan ahí la instalación de misiles balísticos intercontinentales nucleares Europa y Estados Unidos seguimos aquí en Ezequiel 38 y vemos nosotros que dice príncipe soberano de Mesequitubal ahorita vamos a ver todo esto de Mesequitubal para que podamos ver a qué pertenece cada una de estas áreas porque es importantísimo que las veamos yo estoy contra ti oh go príncipe soberano de Mesequitubal te quebrantaré te pondré garfios en tus quijadas te sacaré a ti a todo su ejército caballos jinetes equipados gran multitud de compaveces y escudos teniendo todos ellos espadas en el versículo 5 al 7 se comienza a describir varias naciones y quiero comenzar con la palabra de Togarma en el versículo 6 porque yo considero la más importante y la más increíble que se hubiera podido cumplir tal vez en este año Togarma fue el tercer hijo de Gomer Génesis 10 3 estos nombres que tú ves aquí Fud Cus Persia etcétera etcétera no son los nombres de las naciones del siglo 21 en que tú y yo nos encontramos como podemos saber bíblicamente y geográficamente y etimológicamente que estas naciones son las que realmente están actualmente en el mundo porque en la Biblia por ejemplo el Medio Oriente fue formado casi un poco antes y después de la Segunda Guerra Mundial Israel no existía por casi dos mil años en el Medio Oriente y cuando está Siria actualmente y todas las naciones del Medio Oriente fueron acomodadas por los ingleses repartidos Jordania y la mitad de Israel y se han ido acomodando etcétera etcétera por la ubicación geográfica y ya cuando habla la Biblia de Togarma sabemos que fue hijo de Gomer y cuando dice la casa de Togarma versículo 6 la casa es la palabra Bet 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 de burro es de Enrique T de tío en el hebreo Bet es casa en el hebreo lo que indica que Togarma se va a extender en un área mucho más grande de naciones en el cumplimiento de esta profecía y la única indicación que hay en la Biblia sobre la ubicación geográfica de Togarma hacia allá aquí en Ezequiel 38.6 por lo por lo único que sabemos entonces es que Togarma tiene que estar no en el sur de Europa en el norte de Europa por ahí vamos ya acercándonos poco a poquito verdad al norte siempre de Israel cualquier posición geográfica en la Biblia es Israel donde todas las posiciones geográficas norte sur este y oeste se determinan cuando dice la Biblia al este es al este de Israel recuerden eso los estudiantes de la Biblia pues que esta región estaba al occidente al occidente de Israel porque es Israel el centro del plan de Dios para la humanidad el cual muchos todavía no lo han podido encontrar y regresando al tiempo de Ezequiel descubrimos que la Capabosia que se encuentra en Turquía cuando fuimos a Turquía hace algunos años muchos de ustedes nos acompañaron Capabosia es una ciudad preciosa y es la famosa ciudad de los globos yo recuerdo que casi todos mis hijos también a las ocho en la cena oye papá queremos mañana subimos a los globos si porque porque es a las dos de la mañana te suben entonces había como 15 candidatos de los muchachos hijos que llevamos y a las dos de la mañana se levantaron no se levantan para la escuela pero se levantan para eso que para ir a los globos y es porque es ahora porque es la hora en que se ven las estrellas donde no hay luz que pueda atacar una ciudad por ejemplo no ve las estrellas por las luces te vas al campo todos somos hemos sido rancheros y vivimos en el campo ves el campo a las doce de la noche increíble panorama de estrellas vas a Toluco vas a la ciudad de México te sos latinoamericano no ves nada por la luz que existe entonces por eso se van a las dos tres de la mañana en los globos hasta allá arriba y se encuentran en Cappadocia muy bien que es Turquía moderna y existe una ciudad conocida como Tagarma Titigarimú y Takarama la cual coincide con la identificación de Ezequiel porque Turquía se encuentra al norte de Israel ves Israel y está al norte Turquía entonces vemos que Togarma está directamente asociada con el territorio de Magog que es Armenia en el Asia Menor y donde se encuentra Armenia moderna y parte de Turquía y lo interesante que yo les mencionaba es lo siguiente Turquía pertenece ahorita febrero del 2024 a la OTAN las naciones que pertenecen a la OTAN Ucrania no y ahorita algunas naciones como Noruega Suecia etcétera etcétera están tratando ya Suecia acaba de proponer unirse a la OTAN de acuerdo a las leyes de la OTAN al ejército de Europa por ejemplo Italia pertenece a la OTAN España pertenece a la OTAN Alemania pertenece a la OTAN Polonia etcétera etcétera cualquier nación que pertenezca a la OTAN en Europa si es atacada inmediatamente todas las naciones de la OTAN se unen para defenderla así pueden ustedes entender esto si Ucrania hubieran llegado y la hubieran conquistado Estados Unidos y la hubieran hecho miembro de la OTAN se acabó Rusia porque entonces les daría el derecho a los ucranianos o a los que estuvieran ahí de poner misiles apuntando a Rusia entonces en el artículo 5 de la OTAN dice lo siguiente cualquier nación de la OTAN que sea atacada inmediatamente todas las emanaciones tienen la responsabilidad y el deber de ingresar a la misma batalla a la misma guerra ahora bien como es posible que aquí en la Biblia tu arma corresponda a la Turquía moderna si está en la OTAN como se va a unir a esta alianza de naciones que interesante señor que grande eres en tu palabra cuánta sabiduría nos dejaste aquí hace dos años yo estaba compartiendo algo parecido y me decía me acuerdo una pregunta y respuestas oiga pero como puede usted decir que Turquía si pertenece a la OTAN entonces es imposible que si pertenezca a la OTAN sea una Rusia o sea una etcétera con otra nación y les dije lo siguiente de acuerdo a la Biblia la Biblia dice que Turquía va a dejar la OTAN para que se cumpla la Biblia que pasó con la pandemia y que pasó con la invasión a Ucrania que el presidente Erdogan que es el presidente actual de Turquía ya convirtió a toda Turquía ahorita en una república islámica y Erdogan depende Turquía muchísimo del grano y dependen del petróleo también y cuando viene ahora el ataque contra Ucrania y él pertenece a la OTAN se queda Turquía casi sin grano y sin petróleo y Erdogan tiene un miedo tremendo de que le den un pinochetazo un golpe de estado como decimos vulgarmente y entonces Erdogan cuando ve toda esta situación en Europa que se está desmoronando todo y que Rusia puede cerrar la llave del gas y que puede haber implicaciones más graves corre Erdogan corre corre con Putin mi amigo Putin mi compadre le dice Putin compadre ¿desde cuándo compadre que robamos juntos o qué? no no mi compadre no es que yo siempre te he apreciado y a veces también todas las naciones islámicas yo tengo el deseo también de que podamos unirnos a Rusia y a muchas otras naciones para no hacer el cuento largo le dice Erdogan a Putin somos amigos cuenta conmigo indiscutible e incondicionalmente y se retrata el ayatola de Irán Putin Xi Jinping de China y Erdogan los cuatro alegres compadres y mana la foto por el mundo entero el director de la OTAN que es un general ve la foto dice a caray que es lo que está pasando aquí a ver Erdogan ven para acá papito si a sus órdenes mi general no ya no general lo que tú estás haciendo es traición a la OTAN pero al mismo tiempo no quieren la OTAN sacar a Putin porque Turquía tiene el ejército más poderoso de Europa entonces imagínense Inglaterra ya se salió de la Unión Europea ¿se acuerdan del Brexit? se salió ya no quería pagar más impuestos de Europa y salió ahora se sale Turquía y se queda la OTAN o la Unión Europea completamente en pañales entonces por algún lado verdad los intereses políticos y económicos son más importantes que los intereses éticos y morales y todavía no lo corren pero no lo van a correr él va a renunciar a la OTAN porque ya está completamente ya se quitó la máscara yo voy a luchar del lado de Rusia y voy a estar con China y con Arabia Saudita ¿por qué? porque él ha anunciado que él quiere ser el líder del movimiento islámico mundial Erdogan entonces todas las piezas del rompecabezas que estamos viendo se comienzan a unir todas y cuando tenemos así estas piezas ya podemos irlas acomodando en el rompecabezas de Dios y aquí está Turquía y aquí está esta nación que vamos a seguir viendo y nos damos cuenta que cuando el rompecabezas se cierra como en este año se ha cerrado nada más falta que Erdogan diga ya adiós en ese momento nos damos cuenta ¿por qué estamos en el final de la historia humana? estas profecías son para los últimos tiempos de la humanidad es una invasión que jamás se ha llevado a cabo y es una invasión que están las naciones aquí contempladas hace dos mil setecientos años son las naciones que se están uniendo como Turquía a pesar de que las contrariedades que había de que dejara la OTAN se están cumpliendo y tenemos otra nación que se llama Persia en el versículo 5 apúntalo en tu Biblia ya ven por qué tienen que traer la Biblia Persia es Irán actualmente ¿por qué? porque en 1935 Persia cambió el nombre en 1935 en el siglo pasado cambió el nombre a la República de Irán y en 1979 volvió a cambiar el nombre a la República Islámica de Irán acordémonos que antes de esto antes que los ayatolas que ahora son los religiosos que gobiernan Irán sacaron a los Shah al Shah de Irán y a su familia y ahora Irán es una nación controlada religiosamente por un grupo de locos que son los ayatolas e Irán es la mamá es la nación protagonista escúchalo muy bien en el siglo 21 de Hamas de Hezbollah de los Jutis de Yemen de Al Qaeda de los talibanes y de todos los grupos terroristas del mundo entero Irán aquí está formando parte de esta alianza de estas naciones vamos a hablar un poco después con más detalle acerca de Irán pero yo solamente les quiero rápidamente para terminar porque esto es importantísimo vayamos a Génesis capítulo 6 y únicamente estamos tomando piezas de rompecabezas que a través de esta serie vamos a culminar uniéndolas y mostrando esta invasión que está al pie del cañón que puede ser en semanas meses tal vez este año en Génesis 6 es el tiempo de Noé se acuerdan lo que dijo Jesús en los tiempos de Noé será la venida del Hijo del Hombre Cristo comparó los tiempos de Noé con nuestros tiempos versículo 5 vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal ahorita lo podemos ver políticamente científicamente médicamente filosóficamente educacionalmente que todos los pensamientos de los seres humanos son hacia la degeneración eliminación perversión de la raza humana como el foro económico de foro económico de que se junta en Davos que estamos hablando ahorita que su objetivo principal es fundar una nueva super raza pero se van asombrar con lo que continúa dice en el versículo 11 y versículo 12 génesis 6 11 y 12 se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de jamás la palabra jamás en el hebreo significa violencia y es la palabra que aparece aquí en el hebreo jamás significa violento o violencia y la tierra estaba llena de violencia de jamás y miró la tierra y aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra la palabra corromper también es importante porque la palabra hebrea sachat se escribe con s samuel y ch como suena sachat con t de tío al final y esta palabra significa corrupción moral cuando nos íbamos a imaginar que las naciones unidas iban a legislar la pedofilia cuando damas y caballeros que nos escuchan santos de Dios que la humanidad llegara a este síntoma de degeneración tal que se hiciera ilegal la pedofilia que si un señor de 50 40 años viola a tu niño no lo meten a la cárcel el gobierno de california en california actualmente ya se dictó una ley que un niño a los 11 o 12 años de edad pierde la posibilidad de sus padres y pasa a ser posición del gobierno cumplió 12 años sale de la escuela el niño lo agarra una patrulla y se lo lleva en un carro especial donde lo llevan a enseñarle a ser transgénero y a decirle que no es niño que es niño que es niña y si es niña que es hombre y los papás porque protestan los meten a la cárcel en california se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia cuánta violencia hay actualmente en el mundo pero no nos quedamos ahí vayamos rápidamente a Ezequiel 25 Ezequiel 25 versículo 15 en adelante y dice así Ezequiel 25 15 en adelante así ha dicho Jehová el Señor por lo que hicieron los filisteos los filisteos es la tierra actual de Gaza donde se encuentran los árabes palestinos Gaza con venganza por lo que hicieron los filisteos con venganza cuando se vengaron con despecho de ánimo destruyendo antiguas enemistades así ha dicho Jehová yo extiendo mi mano contra los filisteos contaré a los ereteos y destruiré el resto que queda en la costa del mar y vayamos en penúltimo lugar a Sofonías Sofonías no es una trompeta cuando vemos nosotros estas cosas tan increíbles que están sucediendo por todos lados decimos Dios mío pero cómo es posible que hace tantos años que tantos cientos de siglos pudieras tú haber profetizado con tanta exactitud lo que está pasando Sofonías capítulo 2 está antes de Zacarías para que no te vayas a Génesis Sofonías 2 abre los oídos porque Gaza Gaza está desamparada y Ascalón asolada saquearon a Asdol en pleno día y a Ecrón que se encuentra a 10 kilómetros de Arbor o de Gaza será desarraigada hay de los que moran en la costa del mar que son los palestinos que están junto al mar Mediterráneo el pueblo de los hereteos la palabra de Jehová en contra de ustedes oh Canán tierra de los filisteos te hará destruir hasta no dejar morador ¿qué está pasando ahorita en Gaza? Israel tiene un último objetivo la ciudad de Rafa con esto termino Rafa es donde se encuentran los cuarteles generales y donde se calcula de acuerdo a la inteligencia israelí están los rehenes que no han querido soltar ayer propusieron que 10 palestinos encerrados por cada rehen si quieren hacer intercambio de rehenes Rafa es una ciudad bastante de más de 250 mil habitantes al sur de Gaza casi con frontera con Egipto Egipto mandó poner una muro un muro por todos lados para que no entraba ningún palestino porque entonces dicen oigan pobres palestinos encerrados ahí en Gaza son colonialistas los judíos cuando sus mismos hermanos árabes uno solo les ha mandado un costal de harina a nadie le han dicho vénganse a Irak vénganse a Siria yo recibo a 100 familias ninguna nación del Medio Oriente les ha abierto las puertas porque porque les conviene a todo el mundo árabe que se queden ahí porque mientras se queden ahí presionan a Israel ante las Naciones Unidas genocidas y esto y el otro y por aquí y por allá o sea no se te prende el foco y no entiendes oye como Egipto le cierra la puerta cuando va a entrar Israel y van a entrar con tanques diciéndole a todos por favor huyan escóndanse porque no queremos matar civiles y sin embargo los mismos árabes y los mismos jamás los amarran y los encierran para que cuando lleguen las bombas digan los mataron los israelíes es una desinformación y una crueldad que el mundo está viendo por los medios de comunicación porque no conocemos la verdad de lo que vemos en la televisión así está el mundo lleno de violencia es un deterioro inmoral como nunca lo había siempre ha habido homosexuales lesbianas sadismo adulterio fornicación siempre ha existido en la humanidad pero nunca se había legislado oficialmente cuando un gobierno dijera como las Naciones Unidas vamos a legislar la pedofilia quien se hubiera imaginado que le pueden atribuir a una persona el derecho de tener relaciones sexuales con un niño de 6 años o con una niña de 10 años como es posible que podemos llegar a tanta maldad ese es el mundo que estamos viendo ahorita por eso las trompetas ya se escuchan en el cielo y por eso Dios te dice en esta tarde prepárate para encontrarte con tu Señor el mundo que nos rodea está pudriéndose alegrémonos y gocemos y cantemos porque nuestra redención se acerca te damos gracias Señor por tu palabra gracias porque nos has llamado con un llamamiento santo no por nuestras obras sino por tu gracia que se manifestó desde antes de los siglos en tu Hijo Jesucristo pero que ahora se ha manifestado con su aparición en el mundo cuando quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio tu palabra dice prepárate para presentarte delante de Dios como un obrero aprobado que no se avergüenza de su palabra que usa bien la palabra de verdad el soldado que milita no se enreda en los negocios de la vida el labrador antes de participar del fruto tiene que trabajar y el atleta tiene que abstenerse de todas las cosas antes de llegar a la meta gracias por ponernos estos ejemplos padre y pelear con paciencia la buena batalla de la fe señor anímanos fortalécenos sosténos guárdanos de todo mal guarda nuestras familias líbranos de enfermedades líbranos de la peste destructora de saeta que vuela de día bajo tus plumas cúbrenos porque el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diremos en esta tarde Jehová Dios mío mi luz mi fortaleza y mi salvación en ti confiaremos y por cuanto nuestra confianza ha sido en ti tú nos sacarás del pozo de la desesperación de la saeta destructora y nos pondrás en una roca en lo alto para bendecirnos a nosotros nuestra familia y saber que hemos sido fieles hasta el final de nuestra vida trazando la palabra de Dios y viviendo para predicar las buenas noticias del perdón de nuestros pecados en esa cruz gracias porque logramos y te damos las gracias en ti Jesús te bendecimos Jesús gracias por tu muerte por tu resurrección y por vivir continuamente intercediendo por nosotros hasta el día que vengas por nosotros tu iglesia dice ven ven Jesús ven pronto amén hola sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido de todo el video y activar la campanita